El 29 de mayo de 1985, el Estadio de Heysel de Bruselas pasó tristemente a la historia por los violentos incidentes registrados poco antes de la final de la Copa de Europa de Fútbol entre la Juventus de Turín y el Liverpool británico. 39 aficionados murieron aplastados contra las vallas del estadio tras iniciarse una batalla campal entre los fanáticos de ambos equipos. Pese a la tragedia, las autoridades deportivas decidieron que se disputara el partido ante la posibilidad de que un aplazamiento causara males mayores. Se impuso la Juve con un gol de Michel Platini, actual presidente de la UEFA. A raíz del desastre de Heysel, la UEFA sancionó a los clubes ingleses sin disputar competiciones europeas durante cinco años, aunque no volvió a jugarse un Liverpool-Juventus hasta 2005. Lamentablemente se repitieron los enfrentamientos entre fanáticos.